Estuvieron los policías que incluso parte de sus uniformes se quemaron. Los oficiales del condado de Chambers en Texas corrieron hacia el auto que era consumido por el fuego el 13 de diciembre, mientras que una mujer gritaba a todo pulmón. Los uniformados no dudaron en luchar contra las crepitantes llamas para salvar al hombre que estaba atrapado e inconsciente. El humo negro continuaba aumentando mientras que el fuego ya consumía a la víctima, hasta que por fin los dos oficiales lo liberaron de esa trampa mortal. Lo arrastraron hacia un charco cercano y así fue que extinguieron las llamas que arropaban al hombre. Un segundo más y podría haber muerto.